Buscar la forma de que participen, de que voten nuestros paisanos. Son 38 millones de mexicanos que están en Estados Unidos, sólo en ese país, tanto de quienes nacieron aquí, se fueron a Estados Unidos, y sus hijos que ya nacieron en Estados Unidos. Se calcula que son 38 millones y no votan, son muy pocos los que votan. Ya durante años se ha intentado que participen y no pueden hacerlo. Entonces, en la iniciativa de reforma que voy a enviar para modificar la ley electoral vamos a proponer un sistema sencillo para que la mayoría de nuestros paisanos puedan participar. Son mexicanos, tienen sus derechos, nada más tenemos que resolver cómo se facilitan los trámites y vamos a tomar en cuenta todas las propuestas. Por lo pronto esa iniciativa va a esperar, porque está la de la industria eléctrica.